Van a Reino Unido y volver, una cosa así. Tenés algún tema con la visa, claro. Claro. Muy bien, 7 y 31 de la mañana, y mientras se reacomodaban las candidaturas dentro de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri se corrió, digamos, antes de irse, escribió una carta, dijo, bueno, se fue a Europa, dijo, arréglense entre ustedes, lo que ustedes resuelvan va a estar bien, pero ayer publicó una carta acerca de su situación personal, hablando de Argenzuela y planteando que está siendo víctima de una persecución judicial atroz por parte del gobierno que le está apuntando a sus hijos. ¿Te suena, no? El loafer, una cosa así vendría a ser. Exacto. Esta es la denuncia que hace Mauricio Macri desde el extranjero. Vamos a charlar con Hugo Alconadamón, que viene siguiendo muy de cerca. Esto tiene que ver con unos juicios cruzados entre el Estado y el grupo Macri por lo que fue en su momento la privatización del correo que Néstor Kirchner le quitó a la familia Macri. Hugo, buen día. ¿Cómo andamos? Hola, María. ¿Cómo andamos? Bien, ¿y vos? Te escucho un poco entrecortado. Ay, no sé qué puede haber sido. Yo te escucho perfecto. Excelente, ahí mejoró totalmente. Bueno, María, en efecto lo que tenemos es que Mauricio Macri ahora parece como si estuviera copiando los discursos y las acusaciones de Cristina Fernández de Kirchner. Lo que plantea es que hay una persecución en su contra y al igual que en su momento Cristina Fernández de Kirchner, ¿te acordás cuando sostenía que había una persecución en particular sobre su hija Florencia, que le había causado problemas de salud a su hija? Ahora Mauricio apunta a lo mismo sobre sus hijos. Y un detalle adicional que él ha planteado ya al menos dos veces. Él sostiene, escuchate esta María, él quiere que lo traten en la justicia tal y como dice que están tratando a Cristóbal López. ¿Como que Cristóbal López está logrando revertir sus problemas judiciales y él lo que quiere es que lo traten como a Cristóbal López? Ah, sí, y mirá, hasta te quedaste muda, sí. Lo que está pidiendo es que le apliquen la misma vara que a Cristóbal López. Es interesante. A ver, en resumen lo que tenemos es, como bien decías, él ha renunciado a una candidatura. Número dos, él afronta múltiples problemas judiciales y entre esos tiene, recordemos, parques eólicos o la investigación sobre la mesa judicial. Y además tenemos la causa del correo con sus dos patas, la causa penal y la causa comercial. La penal es la penal y está en manos del juez federal Ariel Lijo. La comercial es la que parece probablemente más aburrida, pero es en realidad, María, la más interesante. ¿Por qué? Porque, por un lado, en ese expediente es donde pueden tener problemas los hijos. ¿Por qué? Porque él le transfirió todas las acciones, cuando asume la presidencia, le pasa todas sus acciones a los hijos, ¿no? O antes, incluso. Correcto. Y entonces, si se declara la quiebra, María, ¿qué puede ocurrir? Que los responsables de la quiebra sean los hijos de Mauricio Macri. Correcto. Entonces, lo que tenemos es que un expediente que estaba centrado en el correo puede convertirse en un expediente que le lleve problemas a la familia Macri, tanto a los hermanos como a los hijos de Mauricio. Y ahí es donde él empieza a sostener esto de que están persiguiendo a mi familia. Y ahí es donde él, a su vez, dice quiero que me den las mismas ventajas y me apliquen la misma vara que a Cristóbal López. ¿Por qué? Porque lo que sostiene es mientras que Cristóbal López consigue incluso un acuerdo con la FIS para levantar la quiebra de oil combustibles a mí no me permiten ni siquiera pagar, llegar a un acuerdo pagando el 100% de lo que adeuda el correo. En esa historia está ahora. Y además, otro movimiento de pinzas, María, lo que tenemos es que él puede que no sea candidato, pero él está moviendo sus fichas. Y en particular hay un par de nombres que son muy interesantes. Te doy uno, Darío Nieto. ¿Recordás quién es? El secretario privado de Mauricio Macri, al que le sacaron el celular. Correcto, en la causa de espionaje ilegal. Es decir, aquel expediente que estaba en Loma de Zamora, donde a su vez ya hay 48 personas procesadas, pero Darío Nieto quedó como en falta de mérito. Es decir, no hay méritos ni para procesarlo ni para sobrecerlo. En este contexto se va el expediente a Comodropi, pero Mauricio Macri está insistiendo, brega, para que le den un cargo, una candidatura, que a su vez le permita en algún momento tener fueros parlamentarios. O sea, él no va a ser candidato, pero le pidió a la reta por Darío Nieto, su secretario privado, que es el que está metido en la causa de espionaje, ¿no? Y a la vez denuncia a Macri que el gobierno está yendo por sus hijos. Ahora, hay varios aspectos ahí, porque la fiscal Boquín viene hace rato, digamos, porque él dice, ¿por qué el gobierno? ¿Cuál es la incidencia del Poder Ejecutivo en todo esto, ¿no? Él dice que es Zanini, el procurador general del Tesoro, a través de las órdenes que le da a los abogados del Estado el que lo persigue. Pero después está la justicia, ¿no? Y es la misma fiscal Boquín la que viene rechazando todas las propuestas de los acreedores del Correo para llegar a un acuerdo, porque dice que esas son propuestas de alguna manera, ¿no? Como tipo manejadas o armadas por la propia compañía. Y no solamente María, la fiscal Boquín. ¿Por qué? Porque una de las últimas jugadas del Grupo Macri fue que el expediente del Correo Argentino que está en el Fuero Comercial de la Justicia Nacional pasara al Fuero Porteño, es decir, de la Justicia Nacional a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Esto ya chocó con la negativa de la fiscal Boquín pero en la misma línea está el procurador Esteban Casal que emitió otro dictamen. Con lo cual ¿podrías decir que Boquín tiene una animalversión? Ponele que ese sea el argumento de los Macri. Ahora van a decir también que el procurador Esteban Casal tiene un problema con Macri. Claro. O sea, también Casal le dijo a la ciudad no, esto sigue tramitando donde está tramitando. Claro, porque el argumento... Porque recordemos como contexto María que hay una puja entre Justicia Porteña y Justicia Nacional sobre determinados fueros y ahí es donde los Macri se ilusionaron cuando decían bueno, saquemos el expediente de este tribunal que es incómodo y llevémoslo a la Justicia Porteña. ¿Por qué será? Porque será amiga. Bueno, no lo pudieron. Por al menos, por ahora no pudieron. Claro. No, porque digo, una cosa es que Zannini y el gobierno nacional o un sector, sobre todo el gobierno, promueva y se entusiasme con que Macri tenga problemas judiciales él y sus hijos y otra cosa es si la Justicia responde a este plan del gobierno que denuncia Macri y ahí me parece que los argumentos de Macri son bastante más flojos. Correcto, porque lo que tenemos es, a ver, número uno, sí, Zannini está dispuesto a contarle no solamente la costilla, claro, porque estuvo preso más Zannini, ¿no? Sí, pero además contarle todo, les cuento a los lectores, a los oyentes, una sola anécdota, se puso con una regla, María, a medir el tamaño de la letra de un párrafo de un escrito de 28 páginas para que se lo anularan el escrito, en serio, porque tenés que tener un determinado tamaño de la letra, ¿sí? Le midió el tamaño de la letra de un párrafo de un escrito de 28 páginas para decir que ese párrafo tenía letrita más chiquita de lo previsto y tenía que ser corrido del expediente. Eso es cierto, Zannini te la va a seguir hasta el final del mundo. Pero después tenés que la fiscal del foro en lo comercial, la jueza de primera instancia y las dos juezas de la segunda instancia de la cámara en lo comercial que no vienen fallando a favor de Macri, pero lo que están diciendo es correcto. Claro. Bien, entonces queda abierta este factor de altísima tensión porque esto le mete mucha tensión porque Macri se siente en efecto, porque después son temas subjetivos, ¿no? Una cosa es vemos realmente qué de lo que dice Macri pasa realmente o es verosímil y después su propia subjetividad, ¿no? Donde él está sintiéndose que hay un acoso sobre sus hijos y que lo que puede pasar es que sus hijos terminen con problemas judiciales como resultado de esta situación judicial del correo. Y que también ya para con esto cerramos María, lo que también tenemos es que muchos jueces y fiscales te alimentan tus temores porque ya lo viviste en el pasado, lo vivió Cristina, lo vivió Macri, lo vivió Menem. Menem, los jueces de la servilleta fueron los que después lo perseguían, pero primero le rendían pleitesía y Norberto Jarvide fue el mismo juez que en su momento benefició a Macri y a Cristina Kirchner cuando tenían poder que fue el mismo que se dio vuelta y los volvía locos cuando dejaron de tener poder. Es decir, acá no hay sorpresas y entonces tenés, claro, vos sos Macri, sos Cristina Kirchner, es decir, si me toca una Jarvide, o Jarvide digo como un caso icónico pero que es mucho más que Jarvide, entonces también se te mezcla, es decir, ¿me están realmente investigando o me están persiguiendo? Y ahí es donde se te llena la casa de fantasmas. Bien, Hugo Alconamon, muchas gracias, Hugo. Buen día. Que tengas buen día. 7 y 41 de la mañana y Guido Barkovich, noticia de River y de Boca. Sí, bueno, River está con una complicación para su vuelta desde Orlando, desde Estados Unidos donde está haciendo la pretemporada, se fue el 18 de junio, está volviendo en las próximas horas y cambiaron aparentemente, porque todavía no está oficializado la reglamentación respecto de los que